Porque yo no soy político y me importa quien esté gobernando, porque todos son iguales. Es la misma mierda todos. Y mucha campaña, y mucho letrero, y muchas cosas que yo voy a resolver los problemas, que si diputado, que si senador. ¡Mentida! Carlos Secreto, ya tú sabes, yo no soy el mundo, pero yo te voy a recordar con alegría. Freddy, quiero que tú vuelvas, y te sigas dando la batalla, que cuando mi te ve yo prenda, estés y más nunca te vayas. Freddy, quiero que tú vuelvas, y que más nunca te vayas, que cuando mi te ve yo prenda, estés dando la batalla. Freddy Veracobico, ya no estás, nadie te olvidará. Freddy Veracobico, fuiste una luz en la oscuridad. Freddy Veracobico, tu obra no se borra, aunque hoy ya no estás. No da, no da, mi vida no da. A mi pelo no te aparezca el cinturón, o no sabes. Todo lo malo como denunciar, a los niños y los muertos de hambre ayudar. Y solo sé que como tú nadie habrá. Que nadie me diga acá, nadie te da la liga. Nadie como tú, siempre la mano amiga. Sin ti, mi sociedad se derrumba, pero sé que continúas desde la tumba. Freddy Veracobico, ya no estás, nadie te olvidará. Freddy Veracobico, fuiste una luz en la oscuridad. Freddy Veracobico, tu obra no se borra, aunque hoy ya no estás. No da, no da, no da, una vida no da. Lo que no le gusta, pues no se lo comía principal. Defensor de la parte mía, aprendió a utilizar los medios de comunicación. Pa' ayudar con sabiduría. No es el que flota, inmortalidad de tu recuerdo brota. Se me subía la nota, mirándole cuelota. Pero tengo la cabezota, cuando tu recuerdo por mi mente brota. Noches en familia abierta, te eran bacanas. El político, el humor y te escoltó en la semana. Humor viejo no se olvida, se me va la sonrisa. Pero es que esta herida no se sana. Yo no te voy a olvidar. Yo no te voy a olvidar. Nadie te puede igualar. Todos te van a recordar. Todos y cada uno. Tú has sido y siempre serás. El papá. Bien alto que se escuche en el cielo. El papá. El papá. Freddy quiero que tú vuelvas, que sigas dando la batalla. Que cuando mi te ve yo prenda, estés y más nunca te vayas. Freddy quiero que tú vuelvas, y que más nunca te vayas. Que cuando mi te ve yo prenda, estés dando la batalla. Freddy Veracóico, ya no estás, nadie te olvidará. Freddy Veracóico, fuiste una luz en la oscuridad. Freddy Veracóico, tu obra no se borra, aunque hoy ya no estás. No da, no da, una vida no da. Pero Freddy, hoy tu cuerpo no está con nosotros, pero tu legado es inmortal. Hoy me toca a mí llevar este mensaje. Mi nombre es Carlos Secreto. Undercover Records. Freddy Veracóico. Eres inmortal. Van ahí a usurpar el poder y a meterse unos cuartos en los bolsillos. Y todavía te hay que pedir medio millón de pesos para que a esta niña se le salve la vida. Porque los hospitales no sirven porque nada funciona. Y matan a esta niña y no se hace nada. Porque no sirve ni la policía, ni las fuerzas armadas, ni sirven los equipamientos de seguridad. Todo está podrido y se van a gastar 1.300 millones de pesos para que suba otro grupo o se quede el mismo haciendo la misma mierda.